Bueno, bueno, Mati, ¿cómo se vivió todo? Uy, bueno, con muchos nervios, mucha ansiedad de que llegara el momento. Estábamos muy nerviosos, no te lo voy a negar. Pero bueno, a medida que fue pasando el show, ya nos fuimos soltando. Era algo nuevo para nosotros. Así que bueno, estamos súper contentos. Digo, por ahí, bueno, con mucha gente que los ha estado siguiendo, ¿no? Que eso, digamos que del otro lado, por ahí se decía detrás de cámara y podríamos decir detrás de cualquier pantalla, ¿no? Sí, sí, la verdad que... Y es increíble la cantidad de mensajes que nos llegaron, la cantidad de gente que se sumó de todas partes de Argentina, de todas partes del mundo. La verdad que toda América lo pudo ver. Así que bueno, estamos súper, súper contentos, súper contentos, agradecidos a la gente que nos apoyó, que nos acompañó. Y bueno, a los amigos que también vinieron. Bueno, Mati, felicitaciones por estos tres años y por mucho más. Gracias a vos, Fer, gracias por estar y gracias por ser el abuelo rockero, como te dijo en algún momento el Juanjo. Así que bueno, también dejame mandarle un saludo a todos nuestros amigos que por una cuestión de protocolo no ha podido venir, al Facu Ferreira, a Juan José de Cón, al Corcho Carnevale, a toda la cantidad de artistas que se tuvieron que quedar afuera. Así que bueno, les mandamos un abrazo y ojalá en algún momento podamos cruzarnos. Bueno, desde lo que nosotros seguimos y vimos, un espectáculo bárbaro. Bueno, me alegro, me alegro mucho, ahora lo voy a ver. Así que bueno, estamos muy contentos y de nuevo, muy agradecidos, muy agradecidos. Felicitaciones. Gracias, gracias. Bueno, Miguelito, ¿cómo se vivió? Bueno, la verdad, con una emoción muy, muy grande. Qué sé yo, la verdad que estamos sin palabras. Lo que hemos vivido fue muy, muy profundo. Lo hemos vivido acá como equipo, como pudiste ver cuando finalizó esa gran foto que hicimos. Y ese aplauso sentido, porque la verdad que fue un trabajo muy, muy largo y la verdad que salió todo muy, muy bueno. Bueno, con un debut, que es el streaming, ¿no? Que realmente uno por ahí cree que es muy fácil, pero son muchas cosas las que están en juego, ¿no? No, totalmente. Nosotros cuando le dimos con esto, con el tema del show a streaming, dijimos, bueno, creemos que va a ser más fácil. La verdad que no, para nada. Fue todo muy, muy diferente y mucho más difícil porque es mucho más técnico. A ver, todos los detalles salen. Cuando hay público, por ahí el sonido entre la salida y el público, todo es muy diferente. Acá todo un laburo con una producción, la verdad, muy, muy buena. Un gran laburo hemos hecho. Bueno, la pregunta que nos hacemos, ¿se van a quedar con el look? ¿Cómo, perdón? ¿Ese look nuevo que...? No, 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 decí que este look sale con agua, no, porque si no, no podemos volver a laburar en la semana. Felicitaciones por todo lo que mostraron hoy y por lo que vienen mostrando el otro 3 a 20. Bueno, muchísimas gracias a vos por acompañarnos en todo momento y la verdad, te damos muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo se vivió hoy? Y hoy se vivió con muchas, muchas cosas nuevas para nosotros. Nosotros nunca habíamos tenido estas experiencias, así que es algo nuevo y algo lindo. Al final termina siendo algo lindo. Y bueno, uno dice, si me vieron muchas cosas, 3 años y además con el tema del extreme que, bueno, uno siempre está acostumbrado a la gente tenerla en el presencial, como se llama, tenerla bien cerca. Esta mucha gente que lo estaba siguiendo y por distintos canales. Sí, la verdad que sí, se pudo llegar a mucha gente a través de las redes. Eso es lindo y eso es bueno, saber que la gente está siempre presente y que nos acompaña a todos lados. Bueno, felicitaciones por todo eso. Muchas gracias. Nejo, ¿cómo se vivió esta noche? No, de verdad es que es una noche increíble, increíble. Lo que vivimos, nunca pensamos que tuvimos que vivir. Es hermoso todo. Lo pasamos muy lindo y agradecido a toda la gente que estuvo ahí con nosotros siempre. Bueno, pero hay una pregunta que le hacemos siempre, ¿no? Que le hicimos el mate el otro día. ¿Qué es Cuento Viejo? Y Cuento Viejo, personalmente, es todo para mí. Yo fui uno de los que empezó con la banda y le metemos todo junto ahora, así que la verdad que le metemos muchas ganas a todos. Diego, ¿cómo se vivió esta noche? Cuando uno lo dice, ¿cómo se vivió? Es por el extreme, ¿no? Porque se jugaban muchas cosas. El tercer aniversario sin la gente que siempre los acompaña y con esto, con lo virtual, ¿no? Y fue algo muy, muy... Nunca lo hubiéramos pensado nosotros en los tres años de la banda, pero lo vimos bien. La familia cerca, la familia cerca ahí por el streaming y a los medios también que nos hicieron la regamba en todo. Y yo creo que salió todo bien, creo. Felicitaciones, ¿no? Y con muchos ánimos. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, Simón, decime, ¿cómo se vivió todo esto? No, bueno, la verdad que es una emoción muy grande porque hacía mucho que no tocábamos, que no estábamos arriba en escenario. Veníamos acostumbrados a tocar todos los fines de semana. Y la verdad que de un día para el otro, cortar así de golpe fue algo fuerte. Y volver en un show de este estilo con tanta gente que laburó tan bien, que estuvo a la par, que estuvo a la altura de lo que queríamos hacer. La verdad que estamos muy contentos y, bueno, ahora estamos soltando toda la energía, ¿no? Porque fue una semana bastante tensa, aparte con toda la situación que estamos viviendo. Bueno, es un poco difícil. Pero bueno, toda la gente, toda la gente que estuvo nos ayudó, nos acompañó. Y la verdad que estamos muy agradecidos y muy contentos de lo que fue esta noche. Digo, por ahí es un poco como que el profesionalismo se redobló, ¿no? Porque el tema de lo que hacen ustedes siempre y el tema del streaming, que es otro tema también, pero que la verdad, por lo que nosotros fuimos siguiendo, salió espectacular. Ustedes seguramente lo van a ver ahora. Totalmente. La verdad que fue algo nuevo para nosotros. Nadie estaba preparado para hacer un show de este estilo. Porque la verdad que cambia ampliamente todo lo que es el tipo de organización, todo lo que es streaming. Es algo nuevo para nosotros. Nosotros no estábamos preparados para esto y creo que salió bastante bien. Así que sí, sí, estamos muy contentos. Y creemos, ahora vamos a ir a verlo a YouTube. Así que bueno, vamos a ver cómo salió, pero creemos que salió muy bien. Tenemos buenas referencias. Bueno, felicitaciones por lo que hicieron hoy y por lo que vienen realizando. Y la verdad que estos tres años, uno dice que sean muchos más. Bueno, la verdad que muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan siempre, todos los días, año tras año. Son, ustedes son parte de esta banda, son responsables de que esta banda haya crecido a esta altura. Así que de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, espero, esperamos vernos pronto. Por lo menos para los cuatro años. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, Mati, primero felicitarlos por los tres años y por lo que hicieron hoy. La verdad que, no sé, estamos recién ahora bajando un poco la adrenalina, pero, nada, estamos contentísimos, contentísimos. Nosotros no nos imaginamos que esto iba a salir tan bien como salió. La verdad que igual nos preveíamos mucho, o sea, lo ensayamos mucho. Hace dos días que estábamos acá, ensayando, ensayando muchas horas. Anoche estuvimos hasta las tres de la mañana, ensayando, y la verdad que, bueno, esto se vio así. Todavía nosotros no lo vimos, pero toda la gente, los comentarios son re positivos, así que eso nos da alegría. Ustedes están muy acostumbrados al público presencial y hoy han tenido mucho público virtual. Que ustedes siempre lo han tenido también, porque los mismos que ustedes realizan, la gente los sigue. Pero hoy sabiendo eso, ¿no? De que hay mucha gente que los estaba siguiendo, que no los podía venir a ver y que festejaban los tres años con ustedes. Claro, nosotros si bien estamos acostumbrados cuando... Bueno, vos sabés, nosotros veníamos tocando de viernes a domingo, todos los fines de semana. Y si bien estábamos acostumbrados a esta cuestión de las redes, de que la gente te vea, de que, gracias a Dios, somos una banda que tenemos público en todos lados, en toda la zona. Inclusive en otras provincias, inclusive en otros países también. Y las redes te comunican, te hacen llegar a ese lugar, pero nunca vivimos esta dimensión. Esta dimensión de no estar con la gente. Nosotros, es una banda que está acostumbrada a conectar con el público. O sea, nosotros necesitamos tener ese calor de la gente, esa energía que, bueno, que es hermosa. O sea, subís a un escenario y que la gente, vos por ahí ves cara, ves la cara de, por ahí, de uno que vino medio triste, otro que vino medio enojado, otro que vino... Y de pronto levantás de nuevo la cara y esa persona está bailando, está cantando canciones y eso nos llena. Hoy, esta realidad de, como lo podés ver, el teatrillo vacío, fue un gran desafío para la banda, sin dudas. Fue un gran desafío. Porque, digo, por ahí es como que uno cierra los ojos y trata de ver a esa gente en cada hogar. Y claro, nosotros nos imaginamos, si bien ahora en la previa del show, lo que hicimos mucho es contactar con la familia, hablar con los amigos, hablar, viste. Estar, estar con los celulares, contactándonos, viste. Y entonces esa energía nos cargó. Hablamos mucho con los amigos, con toda gente que estaba ahí, mandando unos mensajes. Entonces dijimos, bueno, loco, acá está toda esta gente y tenemos que salir a darle lo mejor. Hace seis meses, hace seis meses que no tenemos contacto con la gente y para nosotros era súper importante esto. Y queríamos darle esta energía. Creo que la energía que hoy volcamos a las cámaras, creo que la gente la recibió en su casa. Y nosotros somos felices solamente con saber que cada persona que nos vio se llevó un poco una sonrisa, se llevó algo distinto. Y creo que eso era el fin primordial de este show. Bueno, lo que nos queda a nosotros es ser muy agradecidos con ustedes por el respeto, por tenernos en cuenta, por valorar lo que hacemos nosotros en la discusión de lo que ustedes realizan. Y de hacerles el feliz cumpleaños de este tercer año y que ojalá sean mucho más, Mati. Bueno, Jesús, nosotros la verdad que, bueno, vos ya lo sabés, hemos hablado estos días, hemos estado muy juntos y vos has visto este trabajo y nosotros también valoramos el laburo que hace la prensa local, así como la prensa de toda la zona, pero valoramos especialmente la prensa local porque nos dan el sí a todo. Siempre están ahí, 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 ahí. En cada detalle están, a pesar de que son medios diferentes, porque es raro, o sea, son medios diferentes, pero cuando te tienen que dar una mano, estuvimos con todos los medios juntos, o sea, es algo increíble y creo que es de destacar. Y no sé si en todas las ciudades hay esto, pero los medios rollitos, a Cuento Viejo, le han dado una gran mano. Y también veo que hay un montón de artistas también. Y nosotros lo valoramos muchísimo porque cada minuto que estamos acá, al frente de una cámara, es valioso. Porque en cada segundo que corre hay una persona que está mirándonos y si nosotros podemos llegar a esa persona a través de ustedes, ya está. Eso ya para nosotros es algo muy valioso. Así que, gracias, gracias por el saludo, por el cumpleaños y bueno, vos también Jesús sos parte de estos tres años de Cuento Viejo. Y vamos por más, vamos por más. Nosotros, yo estoy seguro que ya, bueno, estamos ya. La cabeza mañana ya está en otro proyecto y Cuento Viejo es una banda que no para. O sea, esta semana estábamos cerrando otro proyecto que tenemos más adelante. Así que van a tener noticias y nada, ¿no? Cuento Viejo no para y creo que, nada, nos merecemos disfrutar, tanto nosotros como el público. Y eso es lo único. Y también quiero llamar a todos los artistas que se animen que hagan esto, esto es hermoso. Y creo que hoy fue un puntapié principal para empezar a mover estos engranajes del espectáculo local y del espectáculo de la zona. Y creo que también quiero agradecer a la municipalidad, el tío Rublo Vega, Daniel Mendoza de Bromatología, Arian Carnevale del CEA, bueno, Gustavo Ariel también dándole una mano con todos los permisos. Toda la gente de Bromatología. Venieron acá, hicieron todos los controles, nos dieron una mano con todos los protocolos. Es gente muy valorable y la verdad es que estamos contentos. Y todo esto, todo esto llegó, que lo ven en dos horas, dos horas y media de show, llegó tres meses de laburo y una producción enorme. Así que quiero agradecer también a los chicos de Blu Sonido, a Ale Ferreira de las Cámaras de Tránsito, un chabón que labura impresionante. A Fabio, bueno, que estuvo en Las Luces, también de Blu Sonido. Tenemos a David Sosa también, nuestro sonidista, que nos hizo salir impecable. Y bueno, seguramente me estoy olvidando de gente, pero nada, estamos felices. A todos los que tienen que ver con Cuento Viejo, el saludo es para todos. O sea, todos se sienten un poco identificados con las bandas y con los artistas. Nuevamente, gracias y por muchos años más. Por muchos años más, Jesús, le mando un abrazo a toda tu audiencia. Y bueno, los invitamos a rever el show de Cuento Viejo. Lo van a ver por Canal 3, seguramente. Lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube, queda colgado. Así que, gracias, gracias. Cuento Viejo está muy agradecido. Y vamos por más. Así que le mando un beso grande a toda la audiencia. Y gracias, Jesús, nuevamente por tu espacio. Cuento Viejo está muy agradecido.